Ya sabéis que yo soy usuario de Genome de toda la vida desde que se inventó desde Genome 2 y bueno he pasado por Genome 3 todas las versiones y actualmente me encuentro con Genome en Fedora 40 Genome 46.4 acaba de entrar y siempre he defendido a Genome siempre he sido un Genome lover y un genomero de hueso duro pero ha llegado un punto en que ya no me encuentro en este estilo de Genome de panel de ventanas flotantes que no hay un panel como tal como si dijéramos tipo windows tipo plasma tipo cinnamon un panel inferior con tu bandeja con tu sister y aquí no sé realmente en este tipo de escritorio minimiza si no se minimiza nada es decir que se quede flotando de atrás como si fuera iPad OS y que queréis que os diga yo he llegado a un punto en que ya no no me encuentro aquí no estoy cómodo y no y no en fin que prefiero lo de siempre así que vamos a ver cómo dejar Genome el normal el vanilla he quitado a todas las extensiones que tenía instaladas para hacer el vídeo desde cero cómo dejar Genome pues estilo Thorin OS es una manera de seguir usando Genome en su última versión en este caso en Fedora o en AR lo que queráis y pero dejarlo con un panel inferior pues tipo cinamont tipo plasma tipo windows etcétera y con un menú de de aplicaciones aquí y ya estaría no estoy diciendo que Genome no sirva no estoy diciendo Genome pero el estilo que tiene Genome este flotante para este tipo de interfaz para portátiles para interfaces táctiles no es lo mío yo soy un usuario viejo ya quizás la culpa sea mía no sea de Genome por quedarme anclado en años gloriosos pasados no de Genome 2 pues vamos a ver cómo dejarlo aquí como Thorin OS antes quisiera recomendar este vídeo del amigo Opensiel publicado hace siete meses personalizando Fedora como Thorin OS que bueno me ha servido de base así que dejaré además lo he compartido en redes sociales también hace un par de días lo he dejado en mi canal telegram de Samurai Geek ahí está por si lo queréis ver y bueno pues un saludo aquí el amigo Opensiel que lo conozco hace también hace bastante tiempo y nada vamos a ver cómo hacerlo yo he tomado de base este vídeo e iremos viendo un poquito digamos un poquito más completo a mi estilo a estilo andaluz y a mi estilo de decir tonterías como siempre bueno sabiendo que tenemos aquí el Genome vamos a ir cerrando cositas esto no nos hace falta este sería el Genome normal y tú dirás bueno y ahí un fondo pantalla y un panel superior si llegará un punto en que Genome nos quitará inclusive este panel superior y no tendremos nada simplemente una foto en un fondo pantalla ya está y tendremos que acceder como como en los windows manager ir accediendo a las cosas por atajos de teclado que yo digo que yo para eso no sirvo soy bastante malo bueno lo primero teniendo el gestor de extensiones instalado que sólo sabemos todo el mundo pues vamos a abrir gestor de extensiones ok y aquí en la pestaña explorar vamos a buscar dos extensiones importantísimas das tu panel ok das tu panel y bueno simplemente sería instalarla en esta extensión lo que va a hacer es ponernos un panel abajo el tipo Zoring OS le damos a instalar e instalamos ok y ahora vamos a buscar ya veis que se me ha puesto el panel aquí abajo porque yo ya a pesar de que yo he quitado de que yo he quitado esta extensión es para hacer el vídeo hoy recuerda seguramente recuerda cómo cómo lo tenía pero ahora vamos a verlo poco a poco y la otra extensión sería ARCMENUR our menos ar c- ok y rcmenú donde estás que no te veo antes me salió ya porque seguramente será todo junto ar menú menos ar menú a ver si es esta si es esta ok y le damos a instalar instalar e instalamos muy bien pues ya tendríamos la 2 ar menú y extensiones nos aseguramos de tu panel perdón nos aseguramos de que está armen o instalada y activada y das tu panel está instalado y activado bueno ahora tendríamos que configurar para que el resultado veis aquí ya en mi resultado final ya sea tipo thorin o ese para que el resultado final sea como el que enseñan antes de tipo thorin no viene así de serie así viene porque yo lo tenía estar instalado y entonces recuerda a mí mis configuraciones lo primero que todo primero que todo vamos a entrar en la configuración de las propias extensiones das tu panel pues podemos entrar aquí en la ruedita o inclusive picando en el en el panel inferior opciones de das tu panel ok bueno das tu panel vamos a ver vamos a poner esto aquí venga que no nos estorbe o minimizamos y ya está tenemos configuración de das tu panel vamos a ir viendo y yo voy diciendo lo que yo he cambiado bueno yo tengo dos monitores pues esto por ejemplo el primario en el monitor principal que sería este y activo la opción de que esté disponible en todos los monitores para que esté también el segundo monitor el panel inferior esto no lo toco aquí pues se aplica change que aplicamos cambio en todos los monitores y aquí en esta deslizante pues sería aquí arriba en la posición que lo queremos un botón sería abajo top arriba izquierda y derecha la izquierda y derecha ya me gusta abajo porque ya has comentado que soy bueno de el panel abajo de la de la escuela esto sería pues mayormente el lo que sería la el tamaño de los iconos o iconos por defecto está en 48 si lo queréis un poquito yo lo dejo entre el 32 y 48 más o menos por ahí un poquito por aquí más o menos ya cada cual esto sería la anchura del panel está 100% si lo bajamos veis pues es más recortado como si fuera un tipo un tipo un tipo doc y esto aquí lo siguiente botón de mostrar aplicaciones veis que está visible o no visible yo tengo encendido todo esto invisible y estos que no están encendidos que están desactivados y algunos tienen su propia configuración como este no es aquí bueno si yo le doy a visible veis aquí lo de mostrar las aplicaciones pues me enseñaría este botón repetido entonces lo quitamos el botón de actividades visible pues se pondría lo quitamos esto a estas dos conviene tenerlas desactivados ahora caja izquierda visible aunque si ya la quito veis que se pierden aquí iconos y si estas opciones hay que tenerlas aquí nos muestran las cajitas donde están los iconos de las aplicaciones barra de tareas si yo la quito pues me desaparece aquí abajo todo porque realmente no una barra de tareas donde están todas todas las cosas que tenemos abiertas la ponemos en visible y no salen por aquí caja central que no caja rural esa es la caja central lo mismo la bajamos visible que sería donde están donde no se mostrarían pues en esa parte caja derecha lo mismo si la quitamos veis que aquí la opción está donde está minimizada los iconos de las aplicaciones abiertas en segundo plano si la que si la podemos invisible no se ven y la para visible se verían menú el sistema si yo lo quito no lo marco visible se me va a hacer hay que verlo visible que es donde se muestra el icono de volumen el botón apagar lo que me muestra que tengo un micrófono pues tengo bs abierto un micrófono activado menú de la derecha de la fecha por lo mismo si veis aquí si yo lo lo quito visible se desaparece hay que ponerlo y botón de escritorio lo mismo un botón de escritorio si era este esto es para que muestre el escritorio cuando cuando tenemos todas las cosas si le da y mostrar el escritorio ok entonces yo normalmente lo que hago es ahí está lo que hago es quitarlo porque no uso mostrar escritorio cuando tiene muchas aplicaciones abiertas y tú quieres que te muestre el escritorio yo lo quito ok ahora esto por defecto esto por defecto la fecha te viene aquí a la izquierda y el menú allí entonces para que esté como un zorín para que quede mejor estéticamente para poner la fecha a la derecha del todo pues aquí podemos seguir cambiando por ejemplo la fecha está a la derecha pero antes estaba a la izquierda ok vamos a ver vamos a ver fecha fecha derecha entonces sería lo otro menú de sistema menú de sistema estaba derecha bueno derecha derecha perdón 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 que no estamos equivocando derecha a derecha todo derecha derecha en esta flecha ya decía que yo digo algo me suena la fecha para ponerla a la derecha veis aquí menú de la fecha se cambia con estas flechas chicas ok menú de la fecha ahí veis veis que queda aquí rara aquí queda el lo del sister que de aquí la derecha entonces para poner la fecha del todo a la derecha del todo y que se quede esto aquí a la izquierda pues menú de la fecha lo vamos a mover para acá no ahí está y ya estaremos con esta flechica podemos ir cambiando el orden de lo que queramos que se que se vaya así sí sí queremos esto más para allá lo mismo derecha a izquierda ok ok bueno siguiente pantalla estilo es el margen de del icono en el en el abajo pues nuevamente está en 4 en 4 si lo agrandamos veis que ya entre icono icono o icono queda un margen un espacio bastante grande y está muy curioso y esto puede ser el paddy lo mismo no si lo ponemos aquí ponemos aquí vamos aquí va va muy chiquitillo el 4 yo recomiendo el 4 4 4 4 esto nada nada y con estiles y con estiles normal porque si lo ponemos en simbólicos simbólicos se queda una mejilla no no curioso lo de anima te joven in a picos no no realmente eso para que yo que sé si te gusta que peguen saltico también me gustan pero bueno eso ya cada cual esto de los indicadores de las aplicaciones abiertas no pues donde quiera que se muestre abajo si quieres que se muestre la derecha arriba perdón el puntico a la izquierda o la derecha yo lo tengo abajo como en story aquí abajo el puntico de en que muestra las primeras que están abiertas y minimizadas o abiertas en el escritorio y el estilo dos serían puntos square sería una cosa así ok metro a una rayita aquí o es aquí ya me gustaban puntos y en punto lo dejo en dot que es un punto e inclusive algunas cosas pueden tener su propia sub configuración como es aquí correcto esto panel background la intensidad del transparencia por ejemplo aquí panel style con sobre escribir el color de fondo no pues yo lo si lo desactivamos veis que se queda oscuro si eso ya viene desactivado por defecto en mi sociedad por defecto de cada cual yo lo activo y digo pues yo quiero el color de esto por ejemplo si lo ponéis en a naranja veis que se pone naranja o qué bonito por favor o qué bonito la poner en blanco en blanco yo para que case un poquito con el tema pues lo he puesto en este en la mejilla color albín que le pegue un dominio así para que sea ese semi transparencia en la mejilla oscura ahora estos que eso que sobre escriba pues el tema de la transparencia vais y lo quito pues ya no tiene y lo vuelvo a conectar si el tanto por ciento en 40 50 60 más o menos si lo bajamos veis totalmente transparente totalmente totalmente si queremos que si no es una mejilla que si no tiene mejilla como que hay un panel y yo pues vamos subiendo hasta el nivel que nosotros la ponemos al 100% sería opaco opaco o francisco como existe yo lo pongo 40 50 40 40 40 40 ya cada cual dinámica esto la opacidad dinámica por sí cuando arrimamos aquí algo muy 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 ok y pues que también se transparente yo lo tengo desactivado y ya está bueno vamos a ver aquí no tocó o verdad y tantanda y no tocó a ella demasiado para mí vea de avión de vea vio que significa vea vio os digo la verdad no tengo ni idea por dios pero bueno está todo esto activado y aquí no tocó lo dejo activado activa 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 está como viene esto viene todo de fábrica así pero yo realmente no sé favorita aplicación veis aquí está que se muestre la aplicación favorita la que tenéis ancladas las que tenéis ancladas en el dash si la quitamos veis pues desaparecen y si demostramos que la muestre si activamos la muestra en mostrar favorita aplicaciones en los paneles secundarios pues sí pues sí pues sí si lo quitamos en mi panel secundario pues han desaparecido vosotros no lo veis porque no estoy grabando el panel secundario evidentemente que muestre aplicaciones que están corriendo running claro que sí running entre familia veis estas que están corriendo que están aquí o minimizadas o están en bueno que están en actividad pues si es un grupo no son una notificación contest bar el contador ese sí es para cuando hay varias instancias varias cosas varias ventanas de aplicación en jover show windows previos a ver si eso todo dijo a ver si es jover sí 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 y todo eso se lo hacéis en sí lo más importante que yo que sería arriba en las aplicaciones acción acción cámara la acción sobre cuando hacemos un clic yo lo tengo puesto en cicle windows más minimice es decir si yo pico aquí ok sería ésta me minimiza y maximiza sobre el panel que es lo que siempre se ha hecho toda la vida del señor entonces no entiendo yo por qué no no qué más pero pues tenemos fijas cuántas opciones esto de windows raíz el aún lanzar una distancia yo recomiendo que arriba es pero la acción es para cuando haces con el scroll del desee sobre la aplicación yo lo dejo aquí como está suites en word space ok cambiar de de esto como se llame de de escritorio que ahora como tengo esto puesto en la configuración pues evidentemente ahora no está haciendo eso y scroll activo cicle windows correcto fine tone aquí ya para afinar la fuente el trae todo el padding y todo eso yo aquí no he tocado lo deja por defecto animate animate y switching cambio de aplicaciones animate launches aplicaciones nuevas ventanas yo no lo he tocado viene activa por defecto y esto pues bueno también lo deja por defecto que no me funcionalidades de genome que si quieres las funcionalidades originales de genome trasladarlas aquí por ejemplo keep original genón das activamos y seguramente pues cosas como esta del puntero veis aquí a rimar aquí en genome panel menú buttons clino y el córner force activity hot corner o primero monitor que es que sería este el aquello activado la demás la dejados activada es decir forzar el botón de actividades en el córner en la esquina saque de esquina en el monitor primario sería este cuando yo es el puntero a la esquina para que me presente todas las aplicaciones todas las ventanas que tengo abiertas como veis ok en el monitor primario esto sí lo recomiendo si os gusta eso es eso lo uso en cinnamon y lo uso también plasma por aquí pues también lo uso aplicación secundaria menos pues no aquí en ese activo ya está y abajo pues abajo pues ya estaría aquí aquí y ya está eso en cuanto a das tu panel vamos a ver ahora arme no arme no arme no arme no arme no arme no está por aquí un botón de configuración inclusive ya picando sobre aquí sobre la propia configuración de arme no aplicando con el secundario bueno arme no entramos la ruedita dentada y vamos a ponerlo bueno arme no nos encontramos general general opciones de visualización del panel posiciones en el panel pues izquierda normalmente siempre en toda la vida en plasma windows cinnamon x face todos en izquierda si lo ponen en el centro a la derecha se queda allí no 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 izquierda izquierda extra vida al señor izquierda y mostrar al menú en todos los paneles si por si tienes un segundo monitor pues correcto y en todos los paneles cuando habrá actuarías a escritorio y todo el tema preferir siempre el panel superior no porque yo quiero tengo aquí abajo mostrar botones actividades no porque de hecho he quitado y todas las actividades para poner esto configuración general esto ya pasa tajos de teclado al gusto aquí yo ya no toco más simplemente que muestre el menú en todos los paneles paneles menú al menú que tenemos hoy menú pollo al chilendro no menú que tenemos qué aspecto debe tener el menú pues bueno que nosotros queramos evidentemente el diseño al menú aquí tenemos pues elegir un menú de diseño de menú un nuevo diseño de menú perdón tradicional de posición de la menú yo buscando el más fiel al que tiene thorin pues ha elegido el armen o pero tenéis otro modelo el bris el whisker de xfc el bus y el de linux min el menú general me por ejemplo vamos a poner el de linux min si yo ahora pico veis no se queda mal no está mal yo diría casi que me gusta más que tenía me gusta más que que tenía puesto hay maigas aplicamos aquí digamos accesorios también y buscar a que lo voy a dejar voy a dejar el de mí oye más más me ha gustado bueno tradicional ya hemos visto y si seguimos aquí abajo moderno disposición de los menú pues yo lo voy a dejar como está no voy a tocar porque aquí veis que hay mucha cosa para elegir unity plasma no sé qué eso cuánto no lo voy a dejar como está pero podemos cambiar el estilo enterprise windows hostia remont vamos a leer no de que estamos mucho hablando de microsoft ya táctil disposición de los menú bueno el inventario o chrome aquí ya elegimos lanzador yo lo dejo como min y ya está lanzador de disposición runner o vista generales no me lo dejo no hay no toco alternativo disposición de los menú mamá y no tocó para arriba abajo y ya está ahora nos haríamos para atrás y tenemos también pues tema del menú anular tema los resultados pueden variar en con de son puesto anular tema esto es no pues si hablamos tema no damos todo esto que que vemos por aquí por ejemplo si lo tenemos activado temas de los menú tema actual podemos elegir armenú estilo simple y dar dar blue vamos a elegir al menú y veamos pues que sería con esa especie de no como tengo el de él de mí pues simbol y dar ok aunque y ahora está más en negro se ve no ok dar blue negro y azul azul y negro teniente de ttr no tengo tiempo y like hoy hoy post ya que me ha pegado en los ojos quita eso por dios lo podemos dejar así no armen o no y aquí dentro aquí dentro pues podemos ir tocando poco a poco anchura el borde radio el borde tamaño de letra color de primer plano una cosa que tremenda no estilización de los elementos del menú al pasar el rato el fondo esto lo otro para esto ya cada cual yo no voy a tocar yo lo voy a dejar ahí como está y ya estaría diseño un tema del menú esto lo hemos visto venga apariencia apariencia bueno yo creo yo creo que el diseño lo voy a cambiar para el tutorial a armen o a menú de arno y así luego volveré al de linux minx y me si me de eso a buscar aquí abajo y todas las aplicaciones estaría que arriba atrás el menú de arriba y ya está venga vamos a ver vamos a ver vamos a ver tema del menú lo hemos visto ya no tema al menos lo hemos visto ya ok apariencia visual pues altura anchura y ubicación del menú una cosa aquí tremendo categoría aplicaciones anual el tamaño de los iconos bueno todo el tema elementos del menú de cuadrícula aplicaciones aplicaciones están tan apagado tenemos extra pequeño pequeño mediano grande extra largo etcétera aquí podemos ir probando yo pues no dejo cómo está categoría de las aplicaciones ha pagado grande esto creo que si lo puse en mediano porque si yo pongo categoría de las aplicaciones por ejemplo lo pongo en grande veis que ya me sale más grande ok entonces en la categoría sería esto no internet oficina programación todo todo esto si lo pongo en apagado aunque pues sería ese estándar mayormente y esto miscelánea avatar búsqueda iconos y navegación está en mediano si lo pongo en apagado aunque está más pequeñito yo lo que voy a ponerlo en mediano y ya está ok y ya está bien venga siguiente ajuste preciso el show categoría y submenú ok mostrar la categoría de los submenús y esto yo lo apago a ver si esto funciona esto a lo mejor funcionará con uno si otro funcionará con otros ok atrás ok que no se muestra en este lado bueno yo lo voy a dejar activado en categoría es un menú mostrar descripciones de aplicaciones no eso sería sería todas las aplicaciones por ejemplo herramienta caja ver y sería eso de demasiada letra y entonces no vamos a no vamos a ser solamente ok bueno desactivar de esa mentimiento desactivar herramienta alfa 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 te visar no me sale alfabetizar que sí con convertirlo al betis man que pierda la categoría de todos los programas mostrarse seguramente será por orden alfabético digo ya no por el betis mostrar los archivos recientes ocultos yo no quiero etiquetas de varias linas es decir las líneas que supongo yo que ese que serían vamos a quitarla ahí está ok vamos a encenderla y ya está tip categoría de tipo icono simbólico y a todo color categoría de tipo icono a ver a todo color que no sale ahí está ahora sí mejor que en simbólico fijaos simbólico sale esto un icono monocromo un poco raruchos a todo color mucho mejor mucho mejor ya se iba apareciendo más atajos para tipo de icono simbólico y a todo color nosotros a todo color con tu foto a todo color y a todo color que más desactivar el rastreador de nuevas aplicaciones fuera eso lo dejo como estaba borrar aplicación de marcada eso deja como está esto es importante categoría tipo de icono todo color para que cuando el menú pues las aplicaciones se nos muestren con con el iconito ese típico de los iconos que tenemos instalados en mi caso los papiros estos arriba que debería y aquí la otra que debería aparecer en el menú al menú de diseño esto es una cosa que es una cosa que queda miedo tantísima cosa por aquí separador vertical supongo yo que sería este ok vamos a ver si lo quitamos ya no tenemos separador pero mola más separado vertical veis ok ahí está así y lo demás no vamos a tocar porque esto es una cosa infinita infinita pereza aplicaciones fijadas atajo de escritorio atajo pam 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 aquí cada cual que vaya tocando vas entrando y vais viendo pues lo que lo que queráis poner no que lo que aparezca lo que no aparezca en el menú opciones de búsqueda opción de energía cuando serán mías todas estas cositas de hibernación apagar residencia bloquear yo con estas cuatro sesión bloquear reiniciar todo esto me conformo aquí cada cual ya evidentemente que vaya entrando si no se me hace un vídeo de tres horas botón botón del menú bueno botón de menú estilo de visión icono porque si ponemos texto ya no saldría apps no icono aquí abajo a la izquierda si ponemos icono y más texto un poco largo a pesar para icono simplemente icono o podemos ocultar por ello icono relleno menos uno si vamos aquí no se va como yendo para allá un poquito y se va como menos uno pues bien poner menos cero icono a explorar aquí tenemos la opción de poner unos genéricos de los que nos dan aquí o podemos una distro yo he probado el de fedora no me gusta la comunidad así que por eso elegido o si tenemos uno personalizado pues lo buscamos y ya está yo no voy a poner ninguno de estos de distro voy a poner un icono generalista general yo que se tenía este podemos poner el de pacman no y dicen nada que tiene arlino instalada podemos poner podemos podemos poner esto para poner esto ya está esto que no sólo que queda ahí un poco chulo no venga a dejar ese está lo podemos cambiar que queramos el tamaño del icono icono en 30 yo creo que está bien si lo subimos o se queda un poco de fasa en comparación con los iconos del panel 30 31 32 en 30 en 30 ya estaría clic postión al menú es y con con lo que con el con el clic de ratón lo que va a pasar con el izquierdo clic pues se va a iniciar con el derecho el menú contextual como está viendo por aquí y con el medio armenó el color de primer plano aquí no te lo dejo cómo está radio al borde y acerca de acerca de y ya está y ya estaría más o menos creo yo creo yo que ya estaría más o menos y con esto conseguimos y conseguimos así conseguimos pues tener digamos un un aspecto usando genoma en su última versión mediante dos extensiones extensiones con j como es armenó para el menú propiamente dicho pero se llama armenó porque es el menú de arc y el dash to panel es decir convertir el dash en un panel podemos conseguir un aspecto digamos tipo thor en un aspecto tradicional de los aquellos antiguos que no me dos en panel inferior con todas nuestras aplicaciones nuestra bandejita del sistema de otras cositas y las aplicaciones aquí ancladas y las opciones minimizadas las que queremos pues que vayan de eso por lo demás no cambia nada luego ya configurar el genome que si el tema gtk esto la otro yo aquí en la guaita y me bastante bien y lógico no son iconos pues ya sabéis que está en en rp fusion los papiros existen otros ganas por dios yo creo que aunque para tener el genome de esta manera los que más le pegan son los papiros pues teniendo rp fusion sudo pac pacma aquí por dios para dnf lo he hecho a propósito para hacer la tontería sudo dnf install papiros y con y con las mejores ofertas teme y ya está así que vamos a tirarles nuevamente un fast fish fish y nada esto sería gente aquí podríamos tener nuestro genome 46.4 en fedora 40 40 40 40 40 pues con nuestro menú con nuestro escritorio estilo con el panel y el lanzador de aplicaciones abajo estilo pues un un escritorio convencional tradicional de todavía el señor del que no ha gustado siempre no ahora que venga que no me gusta tonterías poner aflalante eso no para mí ya lo siento lo siento mucho y bueno pues así lo podéis dejar que los arrepentí y no queréis bueno pues estando en la aplicación de manejo de extensiones al menú eliminar das tu panel eliminar y ya estaría como se van a nuestra home o ya estaría no volvería nuevamente a nuestro das tradicional con el genome vanilla venga gente espero que os haya servido y bueno siento que me he alargado mucho pero bueno ya sabes yo que es que nos no sé hacer las cosas cortas así que dale ticsa escríbete ya salmo orejo chip no te arrepentirás en el mundo lindo juntos hasta el final con salmo orejo chip la libertad es real no te arrepentirás en el mundo lindo